La contabilización de algo más de 100 aves muertas, pero todas de la misma especie, cisno de cuello negro, ninguna otra especie ha sido reportada, pero hay todo un proceso de recolección de muestras de los animales muertos y otros animales con sintomatología compatible con la enfermedad que se han enviado al laboratorio oficial de DILAVE, pero que las demás especies que han sido registradas han dado todas negativas, por lo tanto hay una sola especie afectada hasta el momento. El tema está circunscrito a la Laguna Garzón, justamente muy próxima a la Laguna de Rocha y justamente estamos queriendo evitar que las aves que puedan estar contaminadas puedan sobrevolar la región de lagunas y poder también afectar áreas circundarias, de mayor dimensión inclusive, con mayor población. El Ministerio también ha trabajado en lo que son las áreas circundantes donde hay animales de traspatio, aves de traspatio y otros animales de producción. No se han constatado, más de 150 predios han sido recorridos por un personal del Ministerio, pero también con el apoyo de otras instituciones a efectos de tomar muestras, de constatar la eventualidad de muertes de algún tipo de animal doméstico. Hasta ahora no ha habido ningún caso de afectación en las áreas de producción circundantes.